Algunas reflexiones durante la cuarentena. Yo creo que una de las cosas que más nos va a dejar como enseñanza la cuarentena, el encierro, es la experiencia de vivir intensamente en nuestra casa. De cómo la casa puede cambiar su uso, de cómo los espacios exteriores pasaron a tener un valor mucho más alto que anteriormente, de cómo apreciamos este uso del espacio exterior. Pero además, esta comodidad que nos genera para poder trabajar sin estar distraídos en otros temas, cómodos, con cualquier ropa, en cualquier lugar de la casa y en cualquier momento, es una situación de la que no se va a volver. Entonces, lo que cambia sobre todo es la situación de ir a la oficina, de ir al trabajo. Además de que no sabemos por cuánto tiempo el transporte público va a estar limitado, me parece que es esta comodidad la que va forjando el uso de los espacios y de la cual no se vuelve en la evolución de la tipología de vivienda universal. Entonces, es esta relación entre la oficina y la casa la que va a sufrir más cambios y de la cual podemos tener más pensamientos. Porque la plataforma de reunión digital, virtual, no solo nos conecta con cualquier persona del mundo en cualquier momento, ahora que nos acostumbramos, ahora que ya se nos volvió nuestra nueva normalidad, pero además nos abre la posibilidad a usar internet como nuestra cabeza. Porque uno mira tanto a la persona que tiene enfrente como cuando compartís pantalla. Tu pantalla es una especie de abrir el cerebro en cualquier reunión y con la cantidad de personas que tengas adelante. Entonces, este tipo de trabajo cómodo, con doble cerebro, es lo que me parece que va a cambiar completamente cómo trabajamos y cómo vivimos.